Evangelio del día 5 de octubre Palabra de Dios Dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Es Palabra de Dios